Un abrazo grande a ustedes Un equipo intenso, difícil de que caiga físicamente ¿Cómo es la preparación de este equipo, profe, para buscar lo que usted quiere en el terreno de juego? Obviamente la intensidad es clave en nuestro funcionamiento Así que este es un plan de trabajo que tenemos también con el PF, con todo el cuerpo técnico Y creo que fisiológicamente, por estructura y por intensidad, digamos, sacamos mucha ventaja Entonces, ahora, explicar los detalles de la metodología Vamos a hablar de cosas que va a hacer todo el mundo Pero digamos que esta es una de nuestras fortalezas e intentamos aprovecharla al máximo Bueno, profe, felicidades, lo dejo porque tiene compromisos ¿Qué le deja, qué mensaje le da la gente para que sigan creyendo en esta selección? Bueno, que nos sigan apoyando Ojalá que esta opcional, que hasta el momento está siendo muy positiva Puede, digamos, inspirar personas a creernos nosotros un poquito más Y ya, solamente esto, que sigan apoyándonos Y porque tenemos un buen potencial, un buen equipo Y necesitamos de la ayuda de todos Muchas gracias, mi querido profe A usted, muchas gracias Ahí tenemos a Giuliano Tiberti El tesoro que guarda un antón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!